Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estoy súper súper contento porque me han llegado las entradas para Tomorrowland 2019, que por cierto la tengo aquí, os la voy a enseñar así un poquito. Y bueno, como siempre quiero hacer un unboxing de lo que contiene la caja, lo que contiene como en la pulsera, igual los contenidos misteriosos que cada año tiene. Y bueno, poco más que añadir, así que vamos a comenzar con el unboxing de las entradas de Tomorrowland 2019. Ahora sí señores, aquí podéis ver bien la entrada, la caja. Parece mentira que tantos meses ahorrando y de esfuerzo se concentren en algo tan pequeño. Bueno, aunque realmente este año la caja en sí no es tan pequeña, porque a diferencia de la del año pasado que la tengo por aquí, podría ser casi el doble, incluso un poco más del doble. Fijaos, esta es la parte trasera de la caja. Es increíble los relieves que tiene, porque eso dorado que veis, tiene como, viene como en relieve. Y es que yo alucino con el brillo en sí de la caja. Es de escudo, es que es impresionante. Cada año, la verdad, que se superen. La del año pasado no tiene nada que ver con esta. Y bueno, la dejamos aquí que la vamos a abrir ahora. Si tiramos de esta pestañita que viene aquí, esta solapita, sí que se nos abre ya la caja. Y lo que nos incluye este año, que no sale. Es este magnífico libro que igualmente es precioso. Y esta que tenemos de aquí es la pulsera. Pero ahora sí, aquí podéis observar bien la pulsera, la MG de Magnificent Green, que es mi paquete. Y bueno, como podéis ver, la pulsera preciosa también, con los relieves en dorado. Y básicamente la pulsera lo es todo en Tomorrowland, porque esta chapita contiene todo lo que nosotros hagamos dentro del festival, lo que compremos, lo que teníamos ya comprado de antes, como el acceso al camping y demás. Por eso digo que la pulsera es todo. Y mejor no perderla ni nada de eso. Vamos a ver ahora el libro por dentro, la caja. Mirad, aquí incluye lo que son seguramente las instrucciones para activar la pulsera y demás. Sí, lo pone ahí. Y bueno, este es el libro por fuera. Es un libro de pasta gorda. Y es maravilloso. Es increíble la forma en la que lo han hecho. Y si os fijáis aquí, pone hecho con amor. Made with love. Una maravilla. Y una vez que lo abrimos, nos vamos a ir encontrando, pues, un total de 15 capítulos, que también tiene algo que ver con las 15 ediciones de Tomorrowland. Y bueno, esta pone aquí que está escrito por Sara María Griffin. Y aquí nos pone como una introducción que pone después de 15 años de historia magnífica. Bueno, te comento un poco por lo que ha sido creado el libro y demás. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, sí quiero que veáis bien en general cómo es la entrada. A medida que vamos pasando páginas, nos podemos fijar que tiene un montón de anotaciones, ilustraciones, que todo tiene algo que ver con lo que es la historia de Tomorrowland. Mira, mira. Tiene aquí un posi. La ilustración ahí preciosa. Y bueno, llegamos a un punto. Mira, fijaos, la ilustración es increíble. Es una especie de librería. Y hay aquí como una reunión de unas cuantas personas que no sé quiénes son, pero pronto espero saberlo. Fijaos también, conforme vamos pasando, llegamos aquí. Que aquí es donde me quería parar yo un poco. Y tenemos un mapa. Que según he visto algo, el mapa, pues, contiene un poco así tipo Juego de Tronos. Y contiene, pues, varios reinos o no sé cómo se llamarán aquí. Y cada uno de ellos, pues, ha sido una de las anteriores ediciones de Tomorrowland. Si os fijáis, aquí está el árbol. Un poco más arriba está el castillo de melodía. Aquí, por ejemplo, tenemos el escenario de Rose Garden, que es la dragona. Y, bueno, fijaos aquí también. Ahí tenemos el volcán. Ahí tenemos el escenario del décimo aniversario. Este es uno de los escenarios de lo que se llama Arch. Lo que se llama Arch y, bueno, como podéis ver, todo tipo de detalles. Y por detrás tenemos el conocido como Amare, que es el... el halcón este milenario o no sé. Que, por ejemplo, sabemos que el avión oficial de Tomorrowland está por fuera diseñado con este pájaro. Si seguimos pasando, vamos a llegar a un punto que es el centro del libro. Que esto va a tener mucho que ver con uno de los secretos que esconde la entrada. Como podéis ver, nos trae aquí como una especie de carta mágica con valores, o... bueno, pone tolerancia, honestidad, responsabilidad... En fin. Es como las típicas cartas estas en las que jugábamos de pequeño, de... de Yu-Gi-Oh! y eso, que... que bueno, que tenían... cada carta tenía un poder y demás. Mientras continuamos, seguimos viendo las... las ilustraciones que... que son maravillosas. Maravillosas. Estoy deseando... la verdad que estoy deseando... sentarme a... a leer el libro. Que, bueno, lo pienso leer antes de... de ir en un... en un par de semanas. Y... y bueno, me voy a ir un poco más aquí al final. Que sí que contiene también... mirad las... las ilustraciones. Increíble. Mirad. Y trae una serie de... bueno, son como claves, ¿no? Que... que se te vinculan, digamos, con lo que estás leyendo. Por eso no quiero perder la página de... de cada una de las cosas estas que nos aparecen. Y... fijaos. Aquí quiero que haya otra. Bueno, las fotos... lo vemos a lo mismo. Es un buen libro, ¿eh? No sé... cuántas páginas tiene, pero... son 15 capítulos. Y mirad, aquí, por ejemplo, tenemos... con el ticket de lavandería. Y algo tendrá que ver con... con esto que... que nos... que nos pone ahí. Y bueno, aquí al final incluye, pues... una postal... de una de las anteriores ediciones. Con el sello original de... de Tomorrowland. Y aquí, bueno... una carta como de despedida. En definitiva, el... eh... la verdad que sí que se... se lo han currado. Y... se ha quedado aquí el mapita. La verdad que se lo han currado. Y bueno, os voy a enseñar ahora... el que hasta ahora ha sido el... mayor secreto que... que guarda este libro. Si os fijáis y abrís la... la primera página de... del libro. En la pasta, como podéis ver aquí... hay algo... que se esconde aquí. Y que tiene que ver con lo que... os he enseñado antes que está a mitad del libro. Bueno, lo vamos a abrir aquí en riguroso directo. Porque yo no me he atrevido tampoco antes a... abrirlo. Ahora lo voy a apoyar. Y... según he visto... aquí contiene... pues una de las cartas que... que... que hemos visto antes en... en la... en la página del centro. Y digamos que es un valor... un valor que te identifica a ti como... como persona. Como... visitante a este mundo de Tumorruland. Pues vamos a ver si lo puedo sacar porque está aquí un poco... Dos horas después. Y bueno, vamos a ver cuál me ha tocado a mí. Y me ha tocado... el... la insignia de valor o valentía. Porque además nos aparece el casco de un... un guerrero. Y bueno ahí... ahí debajo nos pone que... Con valor llegará el coraje y el magnetismo. Como... el sabio de la valentía o del valor... iluminará cualquier habitación... y hará... hará... o se enfrentará... se podrá enfrentar... a cualquier prueba. Sin importar... su oscuridad supongo que... sin importar lo dura que sea. Pues bueno... Tumorruland ha decidido que... que soy un... una persona valiente. Como os he comentado antes... si os vais a... al centro del libro... vais a encontrar esto... Que... digamos que pone... La amistad es el elixir de elementos únicos. Y bueno... si... como... como habéis visto antes... si la abrís... Aquí van a aparecer todas las... las insignias... Que en mi caso... las... como habéis podido ver... La que me ha tocado a mí es la de valor o valentía. Y bueno... sin duda alguna... otro año más... que nos sorprende la... los secretos que... que guarda. Que oye... que lo mismo hay más secretos. Pero yo... hasta entonces... no... como no me ha dado... tiempo físico a leerme el libro ni nada. Pero bueno... en cuanto a secretos de este estilo de... de cortar y arrancar... No os aconsejo que... que busquéis... o que os creáis... que a lo mejor la parte de aquí atrás... hay otro. Vaya a ser que... que rompáis algo. Y bueno... sin duda alguna... otro año más... que nos dejan con... con la... con la boca abierta. Otro año más que se superan. Yo creo que... sinceramente esta... ha sido la... la edición... que va a marcar un antes y un después en... en... Tumor Orlando... al igual que lo hizo... en... la edición de 2012. Que era The Book of Wisdom. Y aquí tenemos pues... The Book of Wisdom... The Return. Que vamos a ser unos afortunados... en poder estar allí. Así que... que nada... aquí... se acaba el unboxing... y... a ti pequeña... te vamos a guardar ya. Bueno... espero que os haya gustado... este unboxing... de las entradas de Tumor Orlando 2019. La verdad que me gusta mucho más la de este año... que la del año pasado. Pero bueno... como siempre os digo... eh... si tenéis alguna duda... algo que escribirme y demás... Podéis hacerlo tanto aquí en Youtube... como en mis redes sociales... que os las dejo... aquí abajo. Si os ha gustado... igualmente... dejad un like... eh... compartirlo... y demás. Y nada... un saludito y hasta la próxima.